Buenas tardes, mi nombre es Mario Sosa, soy el administrador y encargado de la Galería Eugenio. Nos encontramos en una casona de la época del porfiriato donde albergamos una colección de entre 4.000 y 5.000 piezas que han sido algunas utilizadas en algún rito, carnaval o danza. Todas están a la venta, nosotros estamos ubicados en La Lagonilla entre Ecuador y Juan Álvarez y tenemos una variedad muy interesante de máscaras mexicanas. Tenemos algunas máscaras que tienen un simbolismo muy significativo, que varias de ellas tienen animales. Estos animales tienen el concepto prehispánico, ya que aquí en México se manejaba una cuestión de varios dioses, pero todos eran naturales o de la naturaleza. Entonces era una cuestión politeísta, creían en muchos dioses, pero todos en una cuestión de la naturaleza y los asociaban con ciertos animales. Estos animales están divididos en cuatro puntos muy importantes, que son animales de aire, de tierra, de agua y de fuego. Nuestra principal idea es promocionar este tipo de arte a nivel internacional, porque la máscara para mucha gente todavía no es una cuestión de invertir su dinero para tener una colección de máscaras. So can you say a few words in English, also for people who don't understand Spanish? Okay, my English are not good. That's okay. But this place has a lot of rooms with several masks from Mexico. All of them are nationals. We have traditional masks and popular art masks that are used in carnivals, dances. We stay in La Lagunilla. It's a porfirian house. How old is this house? The house, all are 70 years. 70 años. 70 años. Tenemos 70 años en la tienda. La fundó mi tío. Mi tío era catedrático y coleccionista de máscaras mexicanas. Él lo invitaban a exponer, él daba conferencias de la máscara. Y ya después lo quiso integrar a una tienda donde la gente se pudiera llevar una máscara a su casa. And can you explain to the English-speaking audience, like, why do you have various animals on the fronts of the masks? And where are these from? Most of the masks that have an animal in the front of the face or in the upper part of the mask, it's from four items, four principal items, that is divided from the pre-Hispanic culture, that is water, fire, land, and wine. That's the principal items that are divided, these several animals that have the masks that we have. And how about these over here that have the various, you know, figures on the front? Why do they have the figures like this? Esa es una colección de arte erótico que nos invitaron a exponer en Francia, pero no había quien tuviera una colección de máscaras con el tema erótico. So these are just for decoration. Eh, sí. And how about these? Are these, si somos viejos, son viejos? Estos son viejos, pero son retablos de arte popular mexicano. La mayoría de ellos están pintados sobre, más, sobre puertas viejas de madera y pintaron, este, cuestiones religiosas. Right, so these are made on old pieces of wood and what do they, what type of paints do they use? Entonces, eh, usan pintura acrílica o de agua para hacer este tipo de cuestionamientos y también algunas traen hoja de oro o hoja de plato. Ok, gracias.